Era un hombre cualquiera y Jesús lo eligió, intentó ser honrado y le perdió la ambición. Era un hombre cualquiera y se guía al Señor, el amor al dinero lo trastornó. Como Judas, los que adoran el dinero, como Judas, quien se ríe en el dolor, como Judas, los que siembran desde el flore. Como Judas, los que compran mi amor, Judas, los que se callan, Judas, quien paga más, Judas, quien paga inquieto sin seriedad. Era un hombre cualquiera, tuvo fe y decisión, presenció los milagros, el que un día enseñó. Era un hombre cualquiera, hoy pudiera ser Dios, era Judas a secar, era el traidor. Como Judas, los que adoran el dinero, como Judas, quien se ríe en el dolor. Como Judas, los que se ríe en el dolor, como Judas, los que compran el amor. Judas, los que se ríe en el dolor, como Judas, quien paga más, Judas, quien paga inquieto sin seriedad. ¡Gracias! ¡Gracias!